Continuamos aquí en TV Sur Noticias, gracias como siempre por su preferencia. Hoy nos acompañan dos invitados especiales, invitada e invitado aquí en nuestro set, Doña Yesenia Cibaja, jefa de ventas nacionales de Cope Agropal RL, y también Don Alonso González, encargado de mercadeo de Cope Agropal. Hay productos nuevos de En Su Punto, productos de gran trayectoria, de calidad, hay productos nuevos y ustedes nos vienen a hablar precisamente sobre eso. Doña Yesenia, gusto saludarla. ¿Qué tenemos nuevos? ¿Se vienen sorpresas por parte de En Su Punto? Sí, tenemos sorpresas, aparte de ya tener el cariño de muchas familias costarricenses y muchísimo más aquí en la zona sur. Ahora no solo traemos aceites y margarinas, sino que traemos enlatados En Su Punto. Enlatados En Su Punto. Don Alonso, presentaciones, hábleme un poquito más acerca de esa muy bonita iniciativa, porque obviamente ustedes no se quedan con lo tradicional, amplían el mercado para que más consumidores tengan esa oportunidad de consumir productos de mucha calidad. Bueno, primeramente saludarle a Johan, un gusto de que nos tenga por acá. Y sí, muy importante, darles a conocer esta nueva línea de Enlatados, que trae la marca En Su Punto. Este, bueno, de hecho ya conocen lo que son las mantecas, aceites y margarinas, como le he conversado a Doña Yesenia. Ahora le traemos lo que son enlatados. Traemos chile jalapeño, traemos garbanzos en dos presentaciones, de 7.7 onzas y 14 onzas. Traemos frijoles enteros en dos presentaciones, rojos y negros. Frijoles molidos en dos presentaciones, también rojos y negros. Y petipoas, este, muy importante para que las jefas de hogar, este, o inclusive hasta los hombres, los que son... Por supuesto. Los que son los que preparan la comida en su casa, puedan tener una mayor facilidad con lo que es la marca En Su Punto. Doña Yesenia, esto es parte también del crecimiento, ¿verdad?, de la empresa. Por supuesto. La idea es innovar y llevarle cada vez a las familias costafricenses nuevos productos con nuestra marca. ¿Por qué los productos En Su Punto, para que los amigos y amigas lo tengan muy claro, no pueden faltar ni en la casa ni en el negocio? Don Alonso, primero usted. Bueno, primero que todo, mencionarle que es una marca que es 100% de la zona. En los hogares le han tenido como un sentido de pertenencia a la marca. Con el pasar del tiempo hemos tratado de diversificar en la marca y es muy importante estar presente en las mesas de sus hogares, ¿verdad?, por medio de la comida que preparamos día con día. Doña Yesenia. Por supuesto, nuestros aceites no cambian el sabor de sus comidas, como otros aceites, no tienen colesterol, tienen omega. O sea, es un producto sano, es un producto que se hace aquí en nuestro país, 100% costarricense, los enlatados también. La idea es llevarle opciones a las familias costarricenses de productos que sean ticos de verdad y además de excelente calidad para todos los miembros de sus familias. Productos ticos y decía Don Alonso algo muy importante de la región sur, porque hay que tener muy claro de dónde es Copia Agropal. Sí, bueno, actualmente nos ubicamos en el doble de Laurel, ¿verdad?, allá en el sector fronterizo. Entonces, es una marca que se identifica con la zona, ¿verdad? Que, como te explicaba, le tomamos un sentido de pertenencia por ser 100% de la zona sur. De la zona, pero que no se queda en la zona, va a nivel nacional, que es un elemento muy importante. Exactamente. Por supuesto que aquí en la zona sur nos conocen más. Claro, claro. Porque fueron los que nos dieron primero la oportunidad de estar en sus hogares, pero hemos crecido y con la ayuda de diversos distribuidores, pues entonces ahora estamos a nivel nacional. Por ejemplo, los enlatados ya están llegando a todo el país. Poco a poco van a ver que ya van a llegar cerquita de sus hogares y la idea es que todo mundo tenga cerca los productos para poder adquirirlos. Doña Yesenia y Don Alonso, ¿dónde está la clave de esa tradición? Porque son muchos años que Copia Agropal viene trabajando, consolidando sus productos, pero ¿dónde está esa clave para que cada día más hogares sepan que es en su punto y que obviamente tienen un producto de calidad? ¿Cuál ha sido la clave en este trabajo? Yo creo que el éxito es el amor que le pone la gente, porque, por ejemplo, tenemos una cooperativa, o sea, no es una persona dueña de la empresa, sino son muchos socios que ellos cultivan, por ejemplo, la palma, que lo hacen con mucho cariño. Además, todas las personas que trabajamos en la cooperativa se mueve mucho apoyo para la zona y para otros lugares del país. Entonces, esto es un ganar-ganar. O sea, es cuidar a nuestros clientes con excelentes productos, pero también es ayudar a la zona sur y a otras zonas, porque tenemos ahora muchos vendedores y muchas personas que nos apoyan en otros lugares del país. Entonces, es ayudarnos en general a crecer como la marca costarricense que somos. Ese es un punto muy importante y vale la pena extenderlo. La ampliación del mercado es ampliación también de trabajo para muchas personas. Por supuesto. Sí, bueno, en la zona se ha desarrollado un trabajo muy importante. Por medio de esto hemos querido darle un crecimiento a la zona también y llegando a diferentes puntos del país que también generan empleo a nivel nacional. Porque tanto ya sea por medio de distribuidores, que llegamos por medio de distribuidores por la marca, y también los empleados directos que tenemos. Estamos llegando al GAO, estamos llegando a las zonas de Guanacaste, Guapile, San Carlos, entonces ya nos hemos extendido a nivel nacional y es muy importante, tanto a nivel nacional como para la zona en sí. En esto de los productos enlatados, para que la gente lo vaya sumando ya ahí en la agenda, ¿dónde se pueden ir consiguiendo? Porque obviamente eso es un proceso, se va ampliando, pero ahorita, ¿dónde se pueden conseguir para que la gente también lo tenga por ahí pendiente? En muchos supermercados, también va a estar en pulperías, en minisúpers, a nivel nacional, lo que pasa es que tenemos pocas semanas de estar ingresando a estos lugares, entonces poco a poco va a llegar cerca de sus hogares, pero va a estar a nivel nacional. La idea es que estemos en todos los supermercados del país. Eso es importante, siempre cerquita, porque la gente es como inmediatez, buscando las cositas rápido y eso también ustedes lo toman en cuenta. Sí, de hecho siempre hemos tratado de estar en todos los supermercados, no hablemos de supermercados importantes, porque para nosotros, como marcas, todos son importantes, entonces hemos estado tratando de estar cerquita de las amas de casa, de la jefa de hogar, todas aquellas personas que necesiten el producto, ¿verdad? Y también la parte industrial, muy importante mencionar que contamos con líneas industriales que igual estamos llegando a ese mercado. La disposición está abierta completamente. Por supuesto. Que eso es valiosísimo. Un mensaje final de ese trabajo que desarrolla Copia Agropal y estos productos también que amplían esa gama que tienen ustedes. Que nos sigan dando la oportunidad de entrar a sus hogares. No se van a arrepentir. Cuidamos mucho la calidad de los productos, que sean excelentes, que su sabor sea de primera. Realmente es una labor muy ardua que hacen muchas personas para que a su mesa llegue un producto de excelente calidad que no dañe su salud. Y además estamos ayudando a muchas familias costarricenses. Don Alonso. No, aparte de lo que menciona Doña Yesenia, apuntar que también manejamos buenos precios. También, por supuesto. Eso es importantísimo. Por supuesto que sí. Aparte de ofrecerles calidad, les ofrecemos buen precio. Entonces es muy importante para que todos lo tomen en cuenta y puedan venir a comprar la marca. Yo creo que esa es la combinación perfecta que busca la gente. Sí. Calidad y buen precio. Ustedes ofrecen eso. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen algo más que acotar, Don Alonso. No, agradecerles a ustedes el espacio. Muchas gracias por el espacio. Y a todos los televidentes, ¿verdad? Que vayan pronto a conseguir la marca en su punto. Por supuesto, ya la van a tener pronto. O ya la tienen cerca de su casa, o ya casi, casi les va a llegar. No se van a arrepentir de probarlos. Que se den la oportunidad de probar los nuevos enlatados en su punto, que les va a sorprender la calidad. Y es que la presentación deja bien claro, en su punto. En su punto. Gracias también de Cope Agropal, que nos acompañaron aquí en TV Sur Noticias, hablando acerca de estos productos enlatados. Y también lo que es, en su punto, una marca de mucha tradición, por supuesto, parte de Cope Agropal. Cope Agropal. Hacemos pausa comercial y ya retornamos con más. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.